Comienzo en un enganchado, se llama así, Mix Oriental, donde está Sombrero de Sao, Piama y Carnaval Chico. Comienzo a cantarles un poquito. Gracias por la invitación y ayudemos todos al Hospital Juan XXIII. Para su santo un sombrero de Sao, pa' que se tape y me tape a mí también, cuando yo la veste debajo el ocorón. A esa pelada yo le regalaré, para su santo un sombrero de Sao, pa' que se tape y me tape a mí también, cuando yo la veste debajo el ocorón. Si la tranquera me pide a su mamá, con el sombrero yo la saludaré. Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, loco sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? Con este corazón, oí, loco sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? Con este corazón. Piamba, piamba, eta merida, nikuti chayare, chukulante. Piamba, piamba, eta merida, nikuti chayare, chukulante. Nuti paure, paure sami, nagi, 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 temunakanu. Nuti paure, paure sami, nagi, 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 temunakanu. Dame, 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 esa tutumá, que es para medir el chocolate. Dame, dame, esa tutumá, que es para medir el chocolate. Como soy pobre y no tengo plata, nadie, nadie, nadie me quiere así. Como soy pobre y no tengo plata, nadie, nadie, nadie me quiere así. Fue en los carnavales que yo la conocí. Morí en la capilla, morí en San Andrés, mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies. Fue en los carnavales que yo la conocí. Bordando rosales de danza por mí, morí en la capilla, morí en San Andrés. Mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies. Porque morena me abandonas, porque en las noches me haces sufrir. Porque me dices que no me amas, como si me mataras y siempre muera para vivir. Porque morena me abandonas, porque en las noches me haces sufrir. Porque me dices que no me amas, como si me mataras y siempre muera para vivir. Como si me mataras y siempre muera para vivir. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes.